Muy buenas chavales, soy Karamelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy voy a aprovechar un vídeo de Jager y Gensel2 para hablar un poquito de los cambios que han metido O mejor dicho, que van a meter en Rainbow's Siege, ¿vale? De estos nerfeos y bufeos que van a hacer Voy a ponerlo mientras de fondo, ¿vale? Lo quedaré seguramente así con un volumen bajito mientras voy hablando Realmente, gente, esto de Smoke es importante No va a afectar tantísimo como lo parece Realmente no lo creo, ¿vale? Va a afectar obviamente así, pero no creo que lo de Smoke vaya a ser como algo súper Wow, no, se ha cargado Smoke, ¿vale? O sea, es un cambio Literalmente le han quitado su pasiva Igual que han hecho con muchísimos otros personajes, ¿vale? En este caso, con Oryx y Nomad Que es lo que ha ocurrido con el tema de... Bueno, de que Nomad cuando sale volando Perdón, cuando alguien sale volando por Nomad O alguien sale espantado por Oryx Ha tardado un pelincito menos, ¿vale? En levantarse, como veis ¿Veis? Ahora tardan bastante menos, de hecho Aquí tenemos las Candelas de Jhin que dice Reduce la Flash a 1,4 segundos Tampoco hay gran diferencia, ¿vale? Porque tú te pones a pensar en... Vale, antes eran 2,8 segundos Vale, ahora es 1,4 Pero luego, mirad la diferencia, gente Mira Vale, ahí están los dos cegados Dos cegados A la derecha se empieza a ver algo A la izquierda aún no Pero si os dais cuenta Tampoco es que es una gran bestialidad, ¿vale? A primera vista parece un cambio súper súper bestial Pero probablemente luego te pones a verlo Y no hay gran cambio, ¿vale? Algo que no voy a mencionar por aquí o eso, creo Es el tema de las Claymores Por cierto, en este caso, como veis En Warden tiene ahora mismo 20 segundos de habilidad En lugar de 10 Pero su cooldown pasa a ser de 20 segundos en lugar de 10 O sea, es un bufeo Pero a la vez es un nerfeito ¿Vale? Es un poco ahí extraño Un poco... Un poco raro lo que han hecho Pero bueno, igualmente me gusta Vale, esto Como ya dije, era una auténtica gilipollez ¿Vale? Lo han hecho para que la gente... Bueno, simplemente que la gente No tiene experiencia en el juego Pues lo haga Porque otra cosa no le tiene sentido En este caso tiene 4 en lugar de 3 Obviamente va a ser mucho, mucho El bufo que vamos a tener en Grislock Un personaje que ya de por si creo que se usaba bastante Pues ahora se utilizará mucho más, ¿vale? Porque encima ha sido un bufeo Sin ningún tipo de nerfeo ¿Vale? Literalmente le han puesto 4 en lugar de 3 Y no han nerfeado nada ¿Vale? Tenemos en este caso A Blackbeard Que ahora pasa a tener una... Una Claymore ¿El por qué le han hecho esto? Realmente, gente Lo que no entiendo desde hace mucho tiempo Es porque a Blackbeard, ¿vale? Le meten muchos nerfeos Porque está muy chetado Porque la gente no quiere luchar contra tal y cual Pero luego le siguen metiendo estos bufeos Porque realmente esto es un buff ¿Y por qué es un buff, Caramelo? Porque literalmente Ahora con el tema de que todo el mundo Tiene 2 cargas en lugar de una Pues... Pues vemos esas cositas ¿Vale? Y dice Ahora tú puedes spawnear O bueno, puedes tener 2 Clemos ¿Vale? Y ahora voy a hablarle un poquito de fondo Mientras esto está por aquí sonando tranquilamente Realmente ha pasado muy desapercibido El tema de... En estos cambios Hostia, what the fuck Eh... Un poco extraño me queda ahí Pero bueno Ha pasado muy desapercibido El tema de que Sí, ahora mismo con Smoke Le han quitado su pasiva No sé, no sé cuántos Pero... Gente, estamos hablando De que actualmente En ataque Podemos tener hasta 10 Clemos ¿Vale? O sea, eso es una maldita locura Porque si te pones a pensar Los operadores que tenemos actualmente Con Clemos Hay muchos Es decir, podrías hacer un equipo Competente en ataque Con 10 Clemos Ahora ven Eso es sano Hostias 10 Clemos Por partida Te destroza prácticamente Si tú empiezas a hacer un ataque bueno Cubres las espaldas Joder No sé cómo irá Esto Pero sé cómo irá tarde Madre mía tú Vaya 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 matanza No sé O sea, creo que me digáis en los comentarios Después de haber visto esto Ya más en profundidad y tal Porque claro Cuando te pones a ver Justamente eso El plan de No, es que hostia Han matado Uy, se quedan sin idea Se han quitado a A Smoke Su pasiva tal y cual Tío, literalmente te pones a ver Eso Que ahora mismo los atacantes Tienen 10 Clemos Y me parece una locura ¿Vale? Al tema de las 10 Clemos Le sumas Que ahora mismo Los atacantes pueden literalmente Coger el personaje En la fase de preparación O sea, cada vez Madre mía tú La panda de moteros aquí Madre mía Madre mía tú Madre mía Y lo dicho Están haciendo que el ataque Se vuelva mucho más fácil ¿Vale? Y algo que no me gusta Y además desde hace muchísimo tiempo Es el hecho de que Eh, a mí Algo que me encanta De Remus y Sheesh Es el tema de poder rushear ¿Vale? Porque es cierto O sea, tú puedes rushear Y tal y cual ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente eso ya Es más complicado ¿Vale? Y se vuelve algo Prácticamente casi imposible ¿Por qué? Literalmente Porque cada vez hay más trampas Hay más personajes Que bueno Eh, hola ¿Tiene uno tirado en el suelo? Madre mía Qué nivelazo Qué nivelazo Esto también no pasa En ninguna partida La verdad Bueno, a todo lo que me refiero Con esto Que de momento Eh, se están haciendo Ciertas cosillas ¿Vale? De temas de personajes Y tal Y filtraciones Y no quiero Que siguientes personajes Cuando vengan en defensa Que sean nuevamente tramperos ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que cada vez Vamos con el tema de Eh, no queremos Que la gente rushe En plan, tío ¿Por qué? Como bonito que es La verdad Como bonito que es Un buen rusheito Calla, usted se ha pegado Y que a veces va haciendo menos ¿Por qué? Por tema de alambres Por tema de que cada vez Puedes poner Tema de trampas de Melus Y de Capkan El tema de, tío Eh, desde hace mucho tiempo Ya lo he visto en los vídeos La verdad Que prácticamente Cuando mete un rusheo Si me cargo a uno Doy gracias ¿Por qué? Porque antes de haberme cargado A ese uno Me he comido una trampa De lesión Me he comido una L Me he comido Un... Dos trampas de Capkan Y me han revido de milagro Y no sé qué En fin Que es una locura La verdad Pero bueno Creo que me dejéis en los comentarios El rumbo que está tomando Remus y Siege Con respecto al tema de Pues bueno Eso El bufear tanto a los atacantes Que a ver Que por un lado Como ya he dicho Lo veo bien Pero lo están volviendo Un juego muy lento ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú obligas a la gente O no que lo obligues Si tú haces que los atacantes Ahora tengan dos Claymores Tú obligas A que el juego sea mucho más pausado ¿Vale? A que tome ciertas posiciones A que tengas que asegurar una zona Es decir Para que el juego sea más lento Me gustaba más Cuando el juego era más rápido Como antes No ha estado ni una Me cago un día Y no como se está volviendo ahora Pero bueno Igualmente A ver qué es lo que lo tienen de parado Sinceramente Madre mía Se ha agachado Porque la mata al otro Mira esto Lo voy a correr de aquí Madre mía Que locura de ronda tú Por cierto No he dicho nada Pero habéis visto las luces Que he puesto Ya he puesto unas lucecitas Aquí en el estudio Como tal He puesto los leds Unas cositas Me parece que me gustó bastante La verdad Podría ponerlo en todos No sé En todos los colores Pero este es el que más me ha gustado Por el tema del contraste que hace La verdad El tema de rojo por aquí Aunque eso se ve naranja Y luego un azulado por aquí Lo veo como muy El mal y el bien ¿Sabes? En plan el yin y el yang Me parece bastante chulo La verdad Por cierto Ya sabéis que de normal No hago el tema de De reaccionando La semana pasada dije Que no iba a estar reaccionando Hasta los sábados y domingos Pero Que en este caso me gustaría Pues me apetecía hablar De estos cambios ¿Vale? Me apetecía un poquito hablar Digo pues tío Digo como Jäger lo ha subido Prácticamente Va a ser un vídeo Que iba a ser igual que el mío Digo pues para qué hacer un vídeo Yo cuando lo tiene él Y en fin Le doy créditos y todas estas cositas Lo he dicho Ojalá No se vuelva un meta Tan 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 Como están haciendo Tan pasivo Porque Uff Uff No quiero que sea tan Y la ha matado Estamos tan lejos Que falso Madre mía Madre mía Como está amigo tú Aquí se lo jugué a este Pero bueno Lo he dicho Que me gustaría que fuese Algo más rápido Por cierto Si queréis que traiga una filtración Que era el vídeo Que iba a haber traído hoy Pasa que Con el tema de filtraciones Tengo una Tengo una cosita Y es el tema de Eh ¿Puedo traer filtraciones? Como tal Ubio me puede echar la bronca Así que es cierto que Si no hago filtraciones De cosas muy tochas Como Y pez nuevas Es decir jugos nuevos Tal y cual Pues no me van a echar Tanto la bronca Ahora bien Depende de vosotros Hay que las traiga Porque ya en el último vídeo Porque ya en el último vídeo Os lo comenté El tema de Trae una filtración Además bastante interesante Que ahora es una recuadera Pero era bastante guay Y literalmente Es como que Dio un poquito igual No es en plan Bueno A ver Obviamente no me dijeron En los comentarios eso Vaya No me dijeron En los comentarios Justamente eso Vale El tema de que Bueno Que me da igual Pero si que es cierto Que no vi mucho apoyo Mucho tal Coño hace Madre No estoy delante Que cojones Ah Y es en el modo Es en el modo de Solo tiras la cabeza Tú No Y la Fana va a morir Madre mía Vaya tela Madre mía Que nivel Pero dicho Si queréis que traiga Filtraciones Como por ejemplo Se han filtrado ya El tema del nuevo Viento que vamos a tener Yo como no lo he traído Al canal No lo he visto O sea no me he espabileado Pero si queréis que lo traiga Es el vídeo que voy a haber hecho hoy Pero no se me ha remitido un poquito La verdad De decir Digo para qué Digo me puedo Me arriesgo a traer Filtraciones Y tal Digo Es que luego me puede Echar la bronca Y tal y cual Y como no es ¿Sabes? Como no es el tristado V a veces tío Digo no sé La verdad Luego también hay bastantes Filtraciones No sé Si queréis que vuelva A traer filtraciones Como lo hacía antiguamente Me lo comentáis ¿Vale? Porque así de sencillo Hostia Esa rata ahí escondida Tú Pues esto depende de vosotros Uh Lo ha reventado el otro Toma Un tío de la cabeza Ah ¿No lo ha reventado? Bueno Sí que lo ha reventado Molaría gente Bueno claro Molaría pero en verdad Sería un tanto Otra vez Que se me acaba de ocurrir Una cosita Y es ¿Y cómo lo coño Ha matado? Que falso ¿Os imagináis un operador Que se queda digamos Con los dispositivos enemigos Y que los utiliza A su favor? Por ejemplo Imaginaros que Soy un atacante Y puedo hacer que un C4 Detone cuando yo quiera Lo malo Obviamente sería muy situacional Sería muy como guarden ¿No? Esperar a que haya un humo O haya una flash O haya tal Pues miren con esto Que justamente haya un C4 O haya tal Y que tú puedas detonarlo Cuando tú quieras Pero bueno Realmente tampoco Este sería de mucho ¿Ve? Buenos ruseos Ahora bien Ha tenido que tener Toda la suerte De que en esa ventana No hubiese nada Y que en fin Que nadie estuviera mitando Fundamentalmente a esa ventana Como he visto que era Antiguamente que podías hacer Ruseitos ahí Limpiamente No sé qué Y solo Lo único que te paraba Era el Uy no no Por aquí no vamos Que hay alambres Ahora es No por aquí no vamos Porque hay Melusis Hay Gus Hay Hela Hay alambres Hay trampas de Kapkan Hay de todo La verdad Y es un maldito suicidio Pero bueno Gente Vamos a ver Cómo termina Esta bonica jugada Qué buena Lo malo que es Qué bien A ver el último Upa ¿Qué arma es esta? A la de finca ¿Verdad? Sí No soy yo muy Partidario de la arma de finca Gente Soy yo muy de No sé De armas con más calencias Toma Qué muy escopetazo tú Lo ha tirado ¿Verdad? Sí La última es donde está Porque ha ido directamente Hacia Madre mía Y lo ha matado Porque ha ido directamente Hacia la cegadora O sea Lo he visto todo muy bien Hasta cuando ha ido Hacia la cegadora Por cierto Igualmente Todo el tema de filtraciones La está subiendo Pablo ¿Vale? Pero si quiere pasar Por su canal y tal Bueno Ya lo hablé con él Digo Oye Mira Tú los vas a subir Yo no Así que pues Tienes toda la exclusividad En el sentido ¿Sabes? A nivel hispanohablante Tienes ahí todo Para ver Vaya Pero si hubiese otro Entonces ya Me tiene un poco más de tal Pero bueno Lo he dicho Si queréis que suba Tema de filtraciones y tal La subo toda Y además te digo Oh Qué pena Voy a parar un segundillo Gente para decir ya ¿Vale? Y además lo he dicho Muchas veces me pregunté Camelo ¿Has visto lo nuevo? Digo sí Digo si se ha salido filtrado Hace unas dos semanas ¿Por qué tal? No sé qué ¿Por qué? Porque siempre son los mismos filtradores Y en verdad Pues únicamente tienes que seguir Un par de filtradores Para enterarte de todo lo que va a salir Pero bueno Lo he dicho gente Un placer Siento este vídeo un poco más así Un poco más de chapa Un poco más de hablarita Pero me apetecía Y oye No sé que me apetecía bastante Lo he dicho Si queréis que traigamos temas de filtraciones A partir de mañana Vamos a tener filtraciones Si no Pues no los hay ¿Vale? Así es de simple Gente ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo